Calento, rápido me abredo y me gusta tanto cuando se pega el dedo Y me muellan, muellan y se pega el dedo cuando me suena Que es demo, 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 Si sus ojos le van a abrir, metenle esa son Fidel de tema, porque no lo queman la salvación Voy a pasarle la fila, y si me trae a su amiga Salte el peatón, que llego el dueño de la avenida En la calle de nosotros, cuidado con la estampita Entrando, las botellas están servidas Comprando para la barra, hasta el plaga de porfida La luz de tu oscura, parece el de día Mi rola está brillando más que el sol del mediodía Abajo del día hay pito en todo el mundo que se joda Otro carna más de los que no pasan de moda Calentón, rápido me apretó Y me gusta tanto cuando se pega el dedo Y me muellan, muellan, y se pega el dedo Y me muellan, muellan Calentón, rápido me apretó Y me gusta tanto cuando se pega el dedo Y me muellan, muellan, y se pega el dedo Y me muellan, muellan Me libera leyenda, he hecho toda una jodienda Si hay lo mejor que yo, te salga hablando mierda Muchas veces te ves atirando firme A la pico de tiro al blanco ¡Cortando cabeza! Se cuenta el perreo sólido Porque hace tiempo que no escuchaba este sonido ¡Músico no vamos! La verdad va al baño No me encanta, la verdad va al baño Dos cuestiones de que me dicen Lo que hago y lo que hice Estas bellas son me mando Pa' que tú la pises No es lo que tú digas Ni el otro lo que dices Yo canto reggaetón y lo pego en todos los países Salgo por la puerta, hacha tú por el techo Es muy difícil que hagan todo lo que he hecho Siempre los alimento Que tengan los provechos Y va a picarlo Que eso te le meta sin pa' pecho Por eso le picheo Porque nada van a hacer Mejor si vuelvo a cago en la mena de un va a ser Aunque no cumpla años Me como ese pastel Los dueños de carter Así que dicen lo que quiero ¡Cortando! La pico de la pico Y me gusta tanto cuando se pega el dedo Y me muellan, muellan, muellan Y se pido, pido, pido Cuando les salga, que te amo M wreckedón, muellan, muellan ¡A la pico de la pico de on Nathan! ¡Tั... Send piquetón, send piquetón Send piquetón, send piquetón que los perros tienen hombri lo que tú tiene fino Send piquetón, send piquetón Send piquetón, send piquetón los perros tienen hombri lo que tú tiene fino Javiera pota Pita de 발생 Quip, pitash pita de Pita de Quip, pitash pita de Tiu, tu, tu... King, king, God, big EN- La leyenda viviente, ya sé Lo, lo, lo de la NASA Yo soy Yankee